hola bienvenidos a mi cocina en este vídeo vamos a aprender cómo preparar esta rica agua de guayaba pues acompáñame para ver cómo se prepara los ingredientes que vamos a necesitar son ocupamos 8 guayabas chiquitas una taza de azúcar y dos litros de agua eso es todo lo que necesitamos y el procedimiento es bien fácil lo único que vamos a hacer es que las guayabas las vamos a lavar y las vamos a partir por la mitad para que a la hora de ponerlas en el vaso de la licuadora pues sea más fácil para que se puedan moler muy bien y Música Le ponemos el azúcar Música Agua, poquita para poder licuar bien Y lo licuamos Música La vamos a colar Para que no se nos vayan esos huesitos que tiene Música Y lo integramos con la demás agua que tenemos Y está lista nuestra agua de guayaba Pues bueno, solamente lo único que tienes que hacer Es ponerle poquito hielo O meterle al refri para que esté frillita Y pues te dejo con este video Dale manita arriba si te gustó Ayúdame a compartir el video Suscríbete al canal si no lo has hecho Y nos vemos Hasta la próxima Música 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 Música